Fueron más de 15 mil personas las que nos reunimos el día de ayer aquí en la Plaza de la Patria y bueno, en México fueron más de 500, medio millón de personas las que estuvieron por ahí alzando la voz en contra de estas situaciones que nos están afectando a todos. Y no podemos permitir que esa lucha que nos ha costado mucho trabajo tener por una persona como la que está ahorita como presidente, vayamos a perderla. Ahora, necesitamos comicios seguros, necesitamos que nosotros como ciudadanos nos aseguren que al ir a tocar nuestro voto, realmente se respete. Es por eso que nos reunimos el día de ayer y no va a ser la excepción. Seguiremos México unido hoy más que nunca. Los que marchamos el día de ayer son los mexicanos libres. Libres que lo que hicimos fue expresar de vida a vos lo que queremos para nuestro país. Y lo que queremos es libertad, libertad y democracia.